Un acto de autoconocimiento dice Algo menos dramático, a veces muy hermético Si quise ser simpático y resulte pacífico En el caso hipotético de un raro genocítico No sea antidemagético para ser específico Mi don polifacético se portaría magnífico Como un polifacético entre un hecho científico Y así voy Un polifacífico, un volnado melancónico Lo opuesto a lo crudítico, felizmente ex-catódico Ni por cuadro crudítico, ni por droteo simbólico En duelo crudítico, porco en aliento armónico Me enfrento a mi crudico con un versito acúdico Y vivo el tiempo córdico Un genio no se apúdico, quizás suena hiperbólico Pero hay un núcleo crudico El sentido marabólico para Iván es muy púdico Si, en el mundo a la luz de los despechos Si, a la sombra de...